Ya, no, está grabada, estoy grabando bien, se está grabando, está grabando ya, está grabando. No hay problema, la cámara con el día, es un final, es un poco complicado, ya no he trabajado con él. Siempre estoy con el día, no se está mal. No hay problema, la cámara con el día, es un final, es un final, es un final, es un final. No hay problema, la cámara con el día, es un final, es un final, es un final, es un final, es un final. No hay problema, la cámara con el día, es un final. No hay problema, la cámara con el día, es un final. No hay problema, la cámara con el día, es un final. No hay problema, la cámara con el día, es un final. No hay problema, la cámara con el día, es un final, es un final, es un final, es un final. ¡Ey!